Comienzo mi cumpleaños yendo a buscar cosas gratis, por ejemplo, este helado, un cuarto de helado de heladrías Daniel Con la aplicación te dan un helado gratis También en Starbucks, ya fui el otro día, me dieron un frappuccino gratis Y ahora me voy a ir a patinar sobre hielo gratis Y sale como 6 lucas, pero bueno, por cumpleaños va gratis Comenzamos con el día de mi cumpleaños Estoy cumpliendo 29 años, hoy 26 de enero Es un montón, sí, ayer tuve mi crisis de voy a cumplir 30 en un año O sea, pánico Pero bueno, hay que decidir la vida como viene O sea, nunca vamos a tener la misma edad Siempre vamos a seguir creciendo y es lo que hay Así que bueno, hoy como verán Premios que puedo recibir gratis por mi cumpleaños Uno en Starbucks, que ya lo retiré en la semana Porque durante no sé cuántas semanas por tu cumpleaños lo podés retirar Es una sola vez que lo podés retirar Así que descarguense la app y úsenla así el día de su cumpleaños y la pueden usar Después, en Heladerías Daniel, Helados Daniel, o como se llame Ahí me regalaron un cuarto de helado con la aplicación También llevé mi documento y me dieron el cuarto gratis Con los sobres que a mí me daban la gana Joyita, encima el helado, esa heladería es buena Yo siempre compro ahí Después, ahora me voy a ir a patinar sobre hielo Y ahora me estoy yendo a patinar sobre hielo a Margal Creo que se hizo Margal, perdón si lo dije mal Pero bueno, quedé en caballito Creo que es la única que queda así de tipo para patinar sobre hielo Antes estaban un montón, tipo estaba Winter No sé si es la misma, pero cambiaron el nombre I don't know Pero bueno, voy a ir ahí porque también En el día de tu cumpleaños vas gratis Y no te salen como 6 mil pesos Así que me viene joya Voy a ir porque encima, no sé si lo dije ya Creo que sí, como 20 mil veces lo habré dicho Que yo quiero ir a patinar sobre hielo a su montón Porque yo de chica iba para los cumpleaños Y a mí me encantaba Entonces yo siempre quise volver a ir Pero nunca nadie quiere Y dije bueno, saben qué Váyanse todos a la... Y me voy sola Y encima gratis Así que es joya Llegamos a Margal Este es el lugar donde voy a patinar sobre hielo Ahora mismo No, perdonen el tema de las luces Es que estoy en lugares donde hay muchos colores Vieron que estaba en la pista de patinaje Que estaba tipo con las luces ultravioleta El pelo se me veía flor Bueno, estuvo buenísimo Lo que sí, me transpiré la vida Pero me dieron ganas de seguir yendo Porque está re bueno Es re divertido patinar sobre hielo En roller, tipo sobre tierra No sé por qué, pero no puedo Como que me agarra vértigo No sé, pero no puedo Pero sobre hielo me encanta patinar Obviamente estaba re dura Porque no patinaba hace un montón de años Pero por suerte después A lo último le fui agarrando la mano Y ahora estoy en la fábrica del taco Ya saben que me encanta venir a este lugar Me quedo siempre con el de caballito Porque literal es de donde mejor me trataron Los de Palermo No, no me la invitaban nunca Ah, estoy esperando que me entregan la comida Me pedí unos nachos con cheddar y guacamole Una quesadilla a la campechana Que es como mi temita Que no me acuerdo que era Y para tomar una coquita Miren qué delicia No, no, no Me pedí una quesadilla a la campechana Y esos nachos con cheddar y guacamole Quiero un huequito porque ya va a proveerla Me estoy yendo a hacer las uñas Ustedes no tienen el calor que hace Va a haber dos semanas de ola de calor Pero tipo 38 grados Sensación térmica de 40 Una tortura Así que nada Estoy yendo Porque encima caminando Porque me queda tras mano Consigui un lugar nuevo donde hacerme las uñas Ya saben que el otro lugar no veo más Ajá Y me acostumo tanto En otro lugar nuevo donde hacerme las uñas En fin Estoy yendo Y estoy sufriendo De una manera Ustedes no entienden El calor Me estoy cocinando Recién no estoy teniendo un momentito de descanso Estuve todo el día grabando La Kpop Revolution No, la verdad Ustedes no entienden La felicidad de que me va a haber vuelto a este evento Lo pasé muy bien Estuve por ejemplo En el bloque de Seventeen Ahí tipo de espectadora Mirando todo re feliz No, no, no Posta Estoy muy feliz Y ojalá pueda venir a muchas ediciones más Y espero que les gusten los videos Que se van a ir grabando Porque, o sea Esta es parte del blog Más que nada Pero después en la Kpop Revolution Van a subir muchas cosas Que grabé yo Aparezco Como verán mis pelitos ahí Me quemé el pelo Sí, me lo terminé de quemar Me venía haciendo la decoloración sola Pero claro Yo no me veo de lejos O sea No me veo de atrás Y empecé a darle lugares Donde seguramente ya estaba decolorado Y bueno Así terminó mi pelo Todo cortado Por suerte más o menos Sin mantenerlo Para que no se me termine de cortar todo Porque, o sea Literal Yo me llevo a tironear Un poco Algún mechón de pelo Me lo arranco Pero bueno Último mes Rubia Y voy a tener que volver Al negro Hasta que se me recupere Voy a estar seguramente Un año Con el pelo normalito Y el próximo año De vuelta A decolorarlo Ustedes no entienden Lo que acaba de pasar Yo me desperté Muerta de calor Porque sigo con el sueño Re cambiado Pero bueno Por lo menos Mientras no duermo Hago un montón de cosas Que me dan dinerillo Como por ejemplo Armar los videos De los eventos Que me pagan Y todo eso Bueno Cuestión de que me despierto Con calor Nada Me voy a bañar Todo Le pregunto A mis compañeros De la pensión Donde vio Que onda Y me dijeron Que parece Que se había cortado La luz Porque se prendió Un edificio Bueno Salgo Después de bañarme Me cambio todo Voy a la esquina Para que Si ustedes buscan En las noticias Les va a aparecer O sea Literal Está todo caballito Sin luz Porque explotó De sur O sea Hay una sucursal O no sé qué cosa Una central Creo que se dice De sur Que explotó Y parece que eso Le da electricidad A todo el barrio Cuestión De que O sea Veo que el edificio Se ha prendido fuego Pero tipo Ustedes no entienden El tamaño del fuego Este O sea Literal Era de la altura De un edificio El tamaño del fuego Imagínense Súper grande Cortaron todas las calles Y vinieron a bomberos Policías Ambulantes Y todo Porque claro Explotó esa cosa Y al lado de eso Alrededor de eso Había Una escuela Que la escuela No sé si ahora sobrevivió Porque estaba muy cerca del fuego Donde agarró más el fuego Es justo al lado de la escuela Que había un tenedor libre Que era un tenedor libre Re concheto Acá de caballito Que factura dos manos Imagínense Chau Chau tenedor libre Ese lugar no habrá sobrevivió Lo agarró totalmente el fuego O sea Ni se veía Del humo que había Y al lado Hay un edificio De 20 pisos Donde había gente Ustedes no entienden La pena que me da La gente de ese edificio Porque imaginate Que el tamaño del fuego Lo que fue Literal Tenés que salir corriendo Y no tenés tiempo De agarrar nada O sea Como mucho Si tenés una mascota Vuelve agarrás a tu mascota O si tenés tipo No sé La notebook O la billetera Acerca Agarrás eso Y te vas Porque literal No tenés tiempo de nada Es Ponerte las zapatillas O lo que sea Y agarrar plata Y salir corriendo Porque se prende fuego Tu edificio O sea Espero que no lo haya agarrado Yo vi que estaba La edificia al lado No sé si lo habrá agarrado Espero que no Porque Imaginate estar durmiendo Que te pasa eso No sé Espero que haya Que no haya Ni una persona Muy grave Que tipo Nada más haya sido Más que nada Que agarró al fuego Pero que pudieron salir Y todo Pero no sé Había muchas ambulancias Y otra cosa Que no sabemos Todavía Es cuando va a volver La luz Porque claro El coso este Parece que era El que le daba La electricidad A todo caballito Y ahora Estábamos todos sin luz Y encima O sea Si se prendió Ustedes no entienden Si buscan video Van a ver El fuego Lo que era Era enorme Ojalá Que ya para mañana Hay luz Pero no creo Me parece Que esto va a durar Un par de días Vamos Vamos Se puede andar De justo Con Y Ojalá Ojalá Un par de días